Comentando un poco lo que estás diciendo, Nando, nosotros hicimos un seguimiento sobre los fondos que se dieron para la innovación y encontramos que empresas muy grandes como Mexiquen, que es ahorita de las que crecieron en el 2012 fuertísimo, se le dio una cantidad muy importante de dinero. Entonces realmente las empresas además de tomar estas decisiones de mercado, están entrando a gestionar el conocimiento y buscando los fondos y tienen gente entrenada para conseguir los fondos de CONACY, bueno, de diferentes lados. Y las universidades no hemos generado esos conocimientos. Nos llevan a que el investigador tiene que meterse a buscar fondos y no saber cuáles son las palabras claves para que te den el dinero. Y cuando, digamos, yo de Mexiquen, que sí, tú no estuviste en Bombardía, ¿verdad? En Bombardía también dio apoyos. Entonces, si uno ve la cantidad de proyectos, cómo Mexiquen ya decidió hacer su centro de investigación y ahí le dieron dinero de apoyo de las pymes, ¿no? Del fondo pyme. Entonces dices, bueno, eso es gestionar dinero, o sea, los recursos para que se genere un conocimiento. Y la universidad siempre tenemos problemas de dinero para que se esté investigando, ¿no? Y que realmente los científicos estemos dedicados a hacer lo que sabemos y no vender el conocimiento para ello. Esos los gestores son los que tienen que hacer, ¿no? Y ser, ahora sí que ese ser, tener ese expertise, ¿no? Para desarrollarlo. ¿Algo más? Amanda y Amanda. A Rosalba. Bueno, dentro de este rango de ideas quisiera mencionar que creo que también sería pertinente que en este caso la institución que da estas patentes tuviese el conocimiento de lo que precisamente tiene que hacer por un lado este gestor y lo que se puede hacer, se puede aplicar ya sea para la sociedad o para la cuestión agroespacial en directo a extraño. Sí, allá nuestros astronautas o qué sé yo, ¿no? Entonces de alguna manera creo que esto es pertinente. ¿Por qué lo menciono? Porque de alguna manera hace, pues ya unos años atrás nosotros invitamos precisamente al Instituto de Autor y para que nos dieran precisamente una plática como investigadores de cómo precisamente generar una patente. Y resulta de que de alguna manera nos dicen, son cinco puntos, ¿sí? Y en este caso lo menciono precisamente por la importancia de... Luego por ahí les paso a los cinco, te hago llegar el documento, me arreglo para que se distribuya. Pero uno de ellos será, para que yo te dé la patente, resulta de que en ningún lugar debes de haberlo expuesto. Si tú lo expusiste precisamente en un evento académico, ya perdiste. ¿Sí? Porque de alguna manera esta es la situación en la que tú tienes que llegar como innovación. Porque si tú ya te expusiste, alguien más se puede llevar la idea. Y tú, ya no se te puede dar esa patente. Ahora, la otra cuestión es en cuanto a los derechos de autor. Que si bien, y puede ser por un lado lo que sería esta generación de nuevos conocimientos, y que también aquí ellos nos comentaban, ok, si tú lo platicas, pues cualquiera se puede llevar la idea. Pero si tú lo pones así directamente en boleto de metro, en la servilletita, o en la esquina inferior de tu cuadernito, ya es tuyo. O en medio electrónico también. Ajá, ajá, exactamente. Ya es tuyo y no hay problema en ese sentido. Pero aquí hablan de lo que vendría siendo el derecho moral. ¿Sí? Y lo que viene siendo el derecho patrimonial. ¿Sí? Que en uno es en el caso de que tú hasta que nos juramos, vamos a ser dueños, ¿eh? Y el otro es lo que lo podemos comercializar, hablando de este rango de ideas. Y obviamente hablando también de lo que sería el conocimiento, y por eso menciono, tanto las patentes como lo que sería este libro, las investigaciones, todas las publicaciones que hacemos, bueno, eso tiene que tener el conocimiento por un lado los gestores, y por otro lado las personas que están a cargo de la generación de estos derechos de autor en estas instituciones. Porque desgraciadamente, pues bueno, aunque, pues, sí, estar educados en este sistema educativo, valga la redundancia, no tiene noción ni cómo hacer una búsqueda. ¿Y por qué hago hincapié en esta búsqueda? Lo que viene siendo esto de el, ¿cómo le llaman? El derecho de origen, ¿sí? Resulta de que nuestra querida Nochebuena no es nuestra Nochebuena, y se pasó a Estados Unidos, como bien sabrán la historia. O en Sitia. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente lo que sería esta institución, las personas encargadas de, no supieron hacer una búsqueda. ¿De qué? De que hay precisamente una planta aquí en México desde hace bastante tiempo, que es originaria, que hay una playa, que hay nada, nada, que dan coincidencia precisamente a lo que sería Nochebuena. Y con eso precisamente nosotros podríamos haber quedado aquí con Nochebuena. Eso es así, ¿cómo? Y con eso. Algo tan sencillo ahora, si lo trasladamos a cuestiones más elevadas, como le solicitaban en el caso del doctor Jorge, ya perdimos, no sé si me estoy explicando. Creo que sí tenemos que ir a la parte de formar, de hacer esa cultura precisamente de la ciencia, y decirles cuál es la importancia. Y bueno, la cuestión diga de la cuestión a lo que pasa, porque obviamente todo es una cuestión holística, y que no nada más es hablar de marcianitos verdes. O sea, es algo mucho más importante, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? ¿O de alguien? Sí, por qué. No, y precisamente hay una confesión enorme. O sea, estamos también en el otro extremo, que se piensa que, como siempre, nosotros ponemos las carretas delante de los caballos, ¿no? Todo esto del ciclo media y todo esto que se, todo esta parafernalia que se implementó, y que realmente, pues, no impactó. Y no es nada más aquí en México. O sea, un hecho es que la gente confunde, ¿no? Tecnología con educación del siglo XXI. Pensamos que decirle al alumno, ve y busquen Google tal cosa, ya con eso estamos innovando. Pero también la resistencia que hay en el propio sector universitario, la educación, es de los sectores, digamos, más reticentes. No ve, de confusión. He escuchado que, a pesar de que tú publicas un invento, un desarrollo tecnológico, tienes un año para reclamar la propiedad intelectual de ese invento, ¿no? O por decirlo así. Pero hay otros que dicen que no. Que como bien lo dices, si lo difundes, ya todo el mundo lo conoce, ya no es innovador, no se puede patentar. Entonces, sí creo que hay un desconocimiento. En la misma universidad, bueno, he oído distintas versiones. Y, bueno, fuera, pues, mucho más, ¿no? Y hay historias así, tristes, macabras, hay en la universidad que han intentado patentar, que estos gestores o estas oficinas luego son los que se llevan la idea y la patentan por otro lado. Entonces, ¿cómo llegar a la solución? Creo que es todo un tema para debatir todo un día o más y con expertos en la materia. Bueno, afortunadamente conozco a un ex profesor de la UAM, de hecho fue mi maestro, que por muchos años se ha dedicado, fue un investigador de primera línea a nivel nacional, fue el segundo director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unión de Estapalapa, el doctor Sergio Estrada Orihuela, que por azar desde el destino, llegó un momento en que dejó de hacer ciencia, pero se metió a gestión de conocimiento. Entonces, tiene una experiencia brutal y yo creo que antes de que muera lo voy a invitar. ¿Quién eres? ¿Eh? Sergio Estrada Orihuela. Es amigo de Sergio Reyes Luján, amigo personal de Sergio Reyes Luján. En los últimos años ha estado colaborando con la UAM y con el Politécnico, a que se lo han jalado para que les comparta este know-how de qué hacer con el conocimiento. Entonces, lo voy a buscar para invitarlo a charlar con él y que nos retroalimente con su amplia experiencia al respecto. Y también hablando de historia de la ciencia, un paso muy importante que se dio posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, Vannevar Bush, que publica en el Atlantic Monthly su reporte sobre ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, toda esta tecnología que tenemos, ¿qué vamos a hacer con ella? Y no es de gratis que en los años 50 la biología molecular estalla, ¿no? Con un montón de innovaciones se utilizó esta tecnología del material radiactivo a seguir rutas metabólicas, enfermedades como el cáncer, ¿no? Esa es la situación, que saber qué hacer con lo que tenemos y aquí no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. El que está en la puerta de al lado, ¿quién sabe qué está haciendo? Entonces, nos falta esa cultura. Antes nos reuníamos en seminarios, en pláticas entre nuestras áreas o nuestros departamentos y ahora esa cultura la hemos perdido. Ahora estamos cada quien por su lado y necesitamos reagruparnos. ¿Con los regladoras bajo llave? Sí, 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 los instrumentos. Por ejemplo, el cromatógrafo es mío, a mí me lo dio y lo tengo bajo llave, ¿no? No lo estoy usando, pero nadie más lo puede usar. O sea, ese tipo de cosas son las que también nos han llevado a esta situación. Yo creo que el retomar, por ejemplo, esta experiencia donde él decía, bueno, y con toda esta tecnología que vamos a hacer, bueno, la carrera espacial, el avance en las computadoras, todo esto, el ver texto y todas estas cuestiones como el Internet, pues son fruto de este pensar. Tenemos ya todo el avance que logramos con esta guerra, ahora vamos a ver cómo la aplicamos, ¿no? Entonces, en la ciencia y en la tecnología muchas veces lo que necesitamos es precisamente esto, o sea, juntar estas pequeñas islas, a lo mejor estamos haciendo prácticamente lo mismo y cada quien por su cuenta y no avanzamos, ¿no? Bueno, qué bueno que mencionas esto, Jorge, porque creo que empezamos a cerrar el círculo. Precisamente, estamos aquí reunidos en el cuarto seminario de tópicos de actividades espaciales porque, si bien en 1957, curioso por la iniciativa de la ONU y en el marco del Año Geofísico Internacional, los Estados Unidos principalmente y la Unión Soviética compiten por... Los dos países anuncian que van a poner algo en órbita. Lo anuncian y empiezan a competir. Lo que tenían entonces eran solamente misiles balísticos. Entonces, empiezan a ver cuál de sus misiles balísticos va a poner algo en órbita y finalmente esa competencia, esa carrera, de hecho, nace lo que luego se llama la carrera espacial. Ese primer obstáculo o esa primera meta la gana la Unión Soviética. Y luego, la segunda meta que era poner algo vivo la gana la Unión Soviética. La hica. Que ya antes habían puesto arañas pero eran nada más emburos parabólicos. Este... Y otras cosas. Y la siguiente meta que era un humano la gana la Unión Soviética. Yuri Gagarin. Y la siguiente meta la gana la Unión Soviética o el caminante espacial. Y entonces los americanos nacen así. Finalmente, la gran última meta de esa carrera espacial la ganaron los americanos el 20 de julio de 1969. La luna. Y propiamente, propiamente, es en esa fecha cuando acaba la carrera espacial. Hoy en día, hoy, 8 de marzo de 2013, no tiene sentido hablar de carrera espacial a nivel de naciones. Porque, no, la realidad hoy en día es completamente distinta. Ya no hay esa competencia por quien llega primero a. Hay todavía algunos países que siguen trasnochados con esa mentalidad y hay personas que no van a con esa forma de pensar. No han leído los libros viejitos. Hoy en día, lo que ahorita, en este momento, tenemos a 6 humanos, 6 colegas, allá orbitando a cuántos kilómetros? 500 kilómetros sobre la superficie promedio del nivel promedio del mar. De diferentes naciones, hay 3 rusos, 3 rusos, bueno, son 3 rusos, o no, ese es ahí nuestro colega Rodolfo Néivela. 3 rusos, 2 norteamericanos y 1 canadiense. Nos falta como en el chiste el mexicano. Pero hay 6 humanos viviendo, porque pasan periodos, no son vacaciones, no son un fin de semana o un mes en Europa, no, son de 3 a 6 meses viviendo en el espacio. Que para vivir esos meses en el espacio, tienen que colaborar, tienen que cooperar, tienen que compartir conocimiento. Y sí, cada país de los que están en esa estación espacial internacional, también financia la operación de ese laboratorio y fábrica y fábrica en el espacio. Es ahí a donde tenemos que llegar, tanto en lo físico como país, como en lo mental y biosincrático como mexicanos. Que debemos trabajar en colaboración como están haciendo ya sus colegas. tenemos que reaprender lo que ya sabíamos hacer. Y por eso es que finalmente aquí de la idea de ese nombre que no me puedo aprender de ese Enrique, te echo la culpa, te doy el crédito y lo voy a registrar en el derecho de autor a tu nombre. Porque además el derecho de autor es irrenunciable. Entonces prefiero no estar... No, no puedes renunciar a él. Ya, la viste la boca y ya no te aguantas. Te irás a comer a la tumba. Además tampoco se puede heredar. Te lo llevas a la tumba. El que sí se puede comercializar, intercambiar ese bien patrimonial es el derecho de copia. Ese sí. Bueno, de lo que hemos llamado el programa transdisciplinario de desarrollos y estudios aeroespaciales. Así me salió. Hay que buscarle un acrónimo para que. Te vas a generar el acrónimo. ¿Por qué transdisciplinario? Vimos que primero él es ingeniero, yo soy biólogo, tenemos acá historiadores, ha habido gente de muchas diseñadoras, gente de diferentes campos del conocimiento que nos hemos reunido a hablar de esto y a darnos cuenta que necesitábamos saber lo que el otro sabe, o al menos enterarme, para poder seguir haciendo lo que yo venía haciendo o lo que quiero hacer en adelante. Es por eso que hemos pasado del mundo de la multidisciplina. Pero primero el mundo de las disciplinas, como islas aisladas, valga la redundante redundancia. Hemos saltado el mundo de la multidisciplina, hemos transitado por la interdisciplina y hemos llegado a la realidad necesaria de la transdisciplina por eso ese nombre que para que funcione necesitamos el trabajo colaborativo. ¿Me contaste? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es este el escenario en el cual estamos y anunciamos el día de hoy que estamos trabajando en la construcción del programa transdisciplinario de desarrollos y estudios aeroespaciales de la UAM. del cual como ya mencionamos a Arubo que lo vamos a registrar formalmente en la directoría una vez que tengamos terminado este seminario. Gracias.